Saludos y bendiciones mis amigos, yo soy Sigmila Vidente, te agradezco por continuar viendo mi canal. Hoy te traigo una obra bien curiosa y esto es, si usted sospecha o usted está segura que su pareja masculino está siendo infiel, esto es para impedir la infidelidad. Esta obra está hecha directamente para el hombre, para impedir la infidelidad del hombre. Los ingredientes son un plátano, en este caso estoy usando una bolsita del mercado de papel. Cinco alfileres, una vela, una cinta, yo prefiero la morada, pero si no es la morada, algo oscuro, fuerte. Cinco pedacitos de papel con el nombre de esa persona y cinco pimientas. A continuación vamos a colocar el plátano, vamos a obtener las cinco pimientas. Quiero que cada pimienta la empuje contra el plátano. Y ve que pasa un poquito de trabajo. Vamos a colocar las cinco. De un lado. Ok. Va a lucir así. Por el otro lado. Vamos a coger. Disculpe. Los cinco alfileres. Por cada alfiler es uno de los papeles donde tiene el nombre de esa persona. Y en línea. Siempre marcando y pidiendo por esa infidelidad. Porque solo por un lado, que por esto se hace en ambos lados, uno de los lados que es la infidelidad, que no es la que queremos. Y en otro, la firmeza de esa relación, que impida en su vida esa infidelidad. Y si sabe que la tiene, que sea terminada al momento. El nombre de la persona lo quiero en la parte de afuera. Nunca en el interior, pero en la parte de afuera. A continuación, quiero por los próximos cinco o diez minutos. Que le dé luz y energía. A su obra. Esta va a ser la única luz que va a obtener esta obra durante el tiempo que se esté consagrando. Que esté obteniendo esa fuerza. Cuando haya terminado. De esos cinco a diez minutos. Que es dándole la energía. Si quiere mantenerle un poquito más de tiempo. Bienvenido. Toda la luz, toda esa energía que pueda darle a esa obra. Como algunas veces, si quiere mantener una velita pequeña. Y dejar que se queme completo. También, esa es fortaleza de esa obra. El siguiente paso es. Como le dije, la única luz va a ser esa. A partir de ahí, solamente va a ser oscuridad. Ese mismo día que usted prepare la obra. Quiero que ponga el plátano dentro. Siempre dejando solamente la punta. Que va a lucir así. Va a continuar una de las puntas de la cinta. Vamos a colocar para poder sellar y amarrar. El cartucho, la bolsa, la oscuridad. Nunca nada claro. Siempre que no se vea lo que hay adentro. Y vamos a amarrar. Esa punta. Por los próximos tres días. Esto va a ser colgado en la parte, obviamente, exterior de su casa. Nunca interior. Preferiblemente en algo oscuro. A donde haya humedad. A donde llegue nada más que la oscuridad. Nada claro. Pero si tiene, no sé, una casita de desahogón en la parte de atrás. O una macetita donde cuelgue de la parte de arriba. De cualquier lado. Donde más o menos no llegue el sol. Se mantenga en la oscuridad. Quiero que cuelgue lo que es su obra. Donde no sea visible. Donde no todo el mundo tenga vista a él. Al tercer día. Esto debe de ser. Dejado siempre. Al pie de un arco. Ya que de donde mismo empezó. Donde mismo tiene que acabar. Solamente soltarlo y dejarlo. Y ya el ritual habrá estado sellado. Bueno, mis amigos. Les agradezco por continuar viendo mi canal. Yo soy Simila Viviente. Donde semanalmente les traeré nuevos rituales para mejorar su vida.